Bienvenidos a los Wiscochos. Bienvenidos Wiscocheros. Hoy algo especial, algo muy especial porque estas dos muestras que ves aquí, que tienen un poquito, representan la primera vez que me embarco un proyecto de sacar barricas, barricas únicas para ofrecerlas a la comunidad junto a Julio Goñate en Colombia y básicamente hicimos una mancuerna, nos asociamos con el señor Fred Lane de Douglas Lane para encontrar dos barricas y tenemos aquí la representación de lo que básicamente es el Scotch Whisky, whisky de grano y whisky de Malta, entonces como que la reina y el rey y la idea es embotellamos, esto está en proceso para recibirlo acá en este lado del mundo directo desde Escocia durante el mes de enero, ese es el plan, el calendario y bueno estamos hablando de un whisky de 15 años y uno de 18 años, entonces es un combo que ahora mismo estamos lanzando la preventa, no son muchas botellas realmente, estamos sacándolas en pares, entonces son pocos pares, digamos que 150 pares, es una línea coleccionable que va va a ser en el futuro van a ser siete barricas, entonces decidimos irnos por el tema del dominó, o sea que el dominó tiene una representación aquí este bueno Panamá, Colombia, la gente juega dominó y una de estas botellas está representada por el doble 6 o la doble cena y la otra por el doble 5, entonces más o menos como tú sabes el trip de las ediciones de McAllen, la número 1, pero esto viene al revés, empezamos de 6 a 1, o sea que en algún momento este paquete va a ser el más difícil de conseguir, o sea el más raro, es el primero y son pocas botellas realmente y bueno parte también de lo que queríamos hacer aquí especialmente como esto es la sociedad, el Whisky Club, la Academia y Julioñate es traer algo distinto, no lo convencional, no sacar la barrica de la marca más famosa, etcétera, no, traer algo que también eduque a la vez las personas que, hay personas que van a comprar esto, que son fanáticos del whisky pero que no están en el nivel whisky nerd digamos y a través de esto van a poder entender lo que es el single grain, lo que es el single malt y hacer su mezcla, porque cuando tú mezcles no, tú dirás hey 75% entonces el parte de cuando escogieron este estos dos se mezclan bien, exacto, pero la idea es cuánta proporción, cada uno sacará lo suyo, no, bueno tenemos por Dundas 18 años que es una destilería que ya no existe, en algún momento fue la destilería más grande de Escocia, que este es el whisky grano y tenemos a Mandoff que es una destilería que es más moderno realmente, de las 60, sí, pero de los whisky que hemos traído a Panamá, que hemos ofrecido Mandoff a resultados en un whisky que, que nos dimos cuenta que a todo el mundo le gusta. Por Dundas también. Sí, sí, por Dundas, también por Dundas hemos recibido por Dundas de extremos, o sea de barricas convencionales hasta barricas súper extremas, no, entonces ha tenido la gente del Whisky Club, la gente que ha tenido la oportunidad de probarlas, porque siempre lo que traemos son cantidades, muy pocas cantidades, ha tenido una buena impresión. En el canal tenemos dos vídeos de por Dundas también, creo. Tenemos por Dundas, sí, y las cartas que hemos hecho, entonces bueno, esto, vas a probar antes de que llegue esto acá, esto está a 54.9 por ciento, estamos embotellándolo a fuerza del barril, no le vamos a agregar agua para que salgan más botellas, no. Por eso es que la cantidad de botellas suenan también más bajas, ¿no? Sí, no estarás bajando. Sí, y no necesariamente las próximas ediciones que sacamos en la serie, en la colección, vayan a ser a fuerza del barril, pero estas sí. Entonces empezamos con... ¿Qué sugieres? Por Dundas. Empezamos con el grano. Normalmente estoy diciendo que sí, con el grano, pero tienes tres años más. Dale, pues dale, por Dundas. Por Dundas, esta, 18 años, 58 por ciento. Entonces... ¿En serio? Ajá. ¿Barrica de...? Barrica Refill Ex Bourbon. O sea, podemos ver un color... Entonces está destilado de 2004. Con Tony que tiene 18 años, ahí podemos ver que no es un color tan oscuro, ¿no? No tiene colorante y es una barrica de estas... no de vino. Veamos. Es un dulce, ¿no? Sí. Se siente el alcohol. Sí, son 58. 48. Tiene como... Tengo un caso de... En vez de olores, tiene colores. Y el color es oro. Ey, yo dije amarillo en mi mente cuando hablaste de color. Es como... El whisky de grano. Es difícil en nuestros países conseguir whisky de grano. Realmente. Y con edades. ¿No? Y te puede sonar whisky de grano. O sea, el whisky de malta es el famoso, etc. Sí, pero el whisky de grano es el que básicamente hizo posible la globalización del scotch, ¿no? Hizo posible el blended scotch whisky. Bueno, y buen hecho. Eso es un muy buen whisky. Sí. Y necesita edad también. Me imagino que estamos hablando de... Más que todo el grano es maíz, sino en totalidad. Ajá. Maíz y trigo. Y también debe tener su cebada, ¿no? Sí, por eso. Pero sí. Tirando como para el bourbon, ¿no? Sí. Estamos hablando de... Alámbicos de columna. Ajá. Y anijado por muchos años. Que ahí es muy diferente al bourbon. Que el tipo de la barica. La barica refill. Sí. Y el clima. Que te deja anijar por muchos años. La clima también. Encontrar un bourbon de 18 años es algo que... Este año empezaron a sacar algunas ediciones. Como de bourbon con la edad. Pero... Inusual. Inusual. Y es totalmente diferente a lo que vamos a probar ahora. No. Es un dulce pero a la vez... ¿No te da como un... una sensación así como... Tú sabes, el refrescante que te da el... el... la hierbabuena. un poquito yo voy más como este es muy cítrico si yo no le agarro tanto esa parte muy cítrico tengo que alejar la nariz de este sí y ahora hay que echarle agua no porque 58 por ciento y esa es la otra comprar una botella de 58 por ciento es una invitación a échale agua o sea consigue un agua de calidad échale agua tu botella rinde más una botella de 40 por ciento simplemente la diferencia es que le echaron agua ya entonces estás comprando más whisky por centímetro cúbico bueno probemos probemos salud yo no puedo creer la cantidad de sabor versus lo sutil que la nariz yo no sé por qué pero para mí era difícil es escondidita y detrás del alcohol y encontrar algo pero el sabor está brillante súper brillante súper y ahí ves el tema de yo creo que ahí se va a ver el contraste con el de malta que debe estar más a frecuencias bajas esto es como de heart candy heart candy como de 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 raspberry ese tipo tiene canela pero es es de aquí para arriba es hacia arriba es y es citricón o sea pero yo sigo yo siento un cítrico como con algo verbal unas especies de algo ahora abrigo como el parte más vainilloso es interesante estoy como mi experiencia de este whisky es más gráfica de colores de capas de de d de es ondas como el sonido hacia arriba es como cómo lo estoy viendo donde están los sabores en el pan a andar están hacia arriba así como 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 estoy viendo en mi mente como una capa de el heart candy raspberry sweetgli company arriba de esta capa, vainilla, malvas, azúcar. Malvas. Azúcar. Como azúcar fluffy, como de cloud. Ah, sí, el algodón de azúcar. Eso. ¿Hay alguna planta que su hoja sea dulce, su hoja? Como la stevia o algo así, como un dulce herbal. Te entiendo. Pero no, no conozco esta planta, menos de la stevia. Cuando lleguen esas botellas, yo voy a experimentar mucho armándome un blender. Yo lo que voy a hacer ahora es agregar agua, pero agregar mucha agua. Ok. Ahí lo veo, está en la mitad. Eso ya está en 20% por allá. Sí. Yo me acabé el mío. Creo que echaste mucho. Eso es lo que quería. Quería como esta experiencia de solamente como el sabor. La verdad que no es mucho, porque así maestros mezcladores tienden a bajarse, muchos de ellos hasta el 25%. Nariz buenísimo, así. Ahora en la nariz sale el algodón de azúcar, la vainilla. Frutas de bosque. Amigos, aprovechen porque ya está abierta esta preventa. Yo creo que se va a ir rápido. Estoy seguro. Yo creo que se va a ir rápido. Esto es la primera vez aquí en nuestro territorio, Centroamérica. Bueno, no digo Centroamérica porque Colombia no es Centroamérica. Nuestro territorio, nosotros, acá en estas áreas. Yo voy a, vamos a dejar abajo el link directo para que vean. No sé si ya se habrá acabado esta preventa. No sé, pero ahí está el combo. Es el combo. Viene su botella. Va a ser, viene botellado como un All Particular para la sociedad Wikiclub y Julioñate con el dominó, ¿no? Haciendo esta pareja lo que es el inicio de siete barricas que vamos a sacar en esta serie del dominó entre estos movimientos de estos dos países, ¿no? Panamá y Colombia. Macduff. Vamos al Macduff. Ah, ya lo hemos servido. ¿Ya estás en el Macduff? Estoy empezando. Ok. Hay continuación. Hay continuación. ¿Tú sabes los sweetarts? No. ¡Man! Ya trataste de explicarme qué son los sweetarts. Los sweetarts. Siete veces. No sé qué son los sweetarts. O sea, que vienen de una amarilla, una azul y una roja. La tomas y es como un castigo ácido. Y no es el hard candy que... Los sweetarts. Ojo, hay unas que son duras y después hicieron unas que eran como más suaves. Ah, este. Ajá. Sweetarts. Ok. Huele esto. Sí, 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 sí. Es realmente increíble. No me lo acordaba. Sí, pero es una continuación porque el... Por lo menos yo sentí como ese hard candy. Y aquí esto como más... Es un otro tipo de hard candy. Tiene algo de gummy bears. De... No se pica piedras. Los pica piedras. Es menos ácido. Pero la nariz... Yo no necesito menos ácida la nariz. Yo sí. Para mí... Me sorprende esta nariz. La nariz es mucho más abierto. Invitacional. Invitación. Inviting. Está como abierto. 15 años de edad. Macduff. 54.9%. Está muy, muy, muy frutal. Es increíble la fruta. O sea... Fruta. Fruta azucarada. Es una... Es uno de los whiskies con olfato más cítrico que he olido en mi vida. Para mí no es solamente cítrico. Como siento como más los frutos rojos. Me sorprendió esta nariz. Mira. Es buenísimo. No la probaba desde Colombia. Pero en Colombia la probábamos. O sea... Tenemos que hacíamos... Eramos varias gente. Estábamos en el escenario. Y ya teníamos otro whiskies. Entonces... realmente... Uy, que así. Una barrica. Tú la pruebas. Para entenderla. ¿No? La pruebas después de 8 whiskies. Y un brisket que todavía lo tienes embarrado. Salud gente. Salud. Por el brisket. Por el brisket. Man. Es... Es buenísimo. Te voy a decir algo. El Macduff. Yo no me acordaba de esto así. Es buenísimo. Esta... Tiene viaje. Entrada dulce. Frutal. Finish. Largo. De café. De chocolate. Es brillante. O sea... Es... Y me recuerda. La cualidad. De los... El blending que buscan. En los Royal Salutes. En los blues. Que te da esa acidez que hay hasta la garganta. Que son más brillantes. Me recuerda más a eso que a... Que digamos a lo que habla... Usualmente decimos y que... Scotch. Y que a verfeldi. No, no, no. Conozco. Mmm. Te cubre la boca. Un poquito astringente. Hay picor. Va a ser la pimienta blanca. Tiene una silla genial. Wow. Señores. Es un whisky completo. Este... Este combo. Sí. Yo creo que... Solo por el Macduff. O sea... No es que esté no, pero... Yo siento que el Port Dundas... Si... Si... Si llego a tener una botella... De este Port Dundas... Porque hay Port Dundas que no... A mí no me gustó. El de... La barrica de Jerez fuerte. De Jerez, sí. Ajá. Pero esta... Sí me gustó. Sí. Ojo, lo están buenos, pero... Y creo que con tiempo... Con tiempo... Con poquito de agua... Lo entiendes más. Sí. Pero el Macduff es... El Macduff está excepcional. Amor de primer solvo. El Port Dundas está bueno. Ojo. Pero esto está excepcional. Lo que pasa también con el Port Dundas es que... Y eso es lo bueno de este combo. Y me gustó esa decisión que hicimos. No estamos acostumbrados a tomar el whisky de grano. Entonces uno viene con la mentalidad del scotch. Esta botella de Port Dundas... Te va a poner a pensar más... A analizar más... A entender lo que es un single grain scotch whisky. Y a iniciar, digamos, que tu relación con ese estilo de whisky. El Macduff. El finish del Macduff. Me acuerdo como... Un mole. Como... De chocolate. Con especias. Pero moles de chocolate. Sí, sí. Men. Muy bueno. Muy bueno. Te felicito por escoger esta barica. Gracias. Nos ha ayudado mucho la gente de Douglas Lane. Ahora en el viaje... Bueno, nos reunimos con Fred Lane. Tuvimos una cena con él. Y después nos llevó a el bar de Ben Nevis Bar. Y empezó a invitar los whisky, los Douglas Lanes. Es increíble. O sea, estamos hablando de una persona que... Él debe tener sus setenta y pico años. Y la energía que tiene. O sea, ya él es el chairman. Ya es su hija con su esposo. Los que andan encargados de la compañía. Como dicen en Estados Unidos. Y retired upstairs. Sí. Retired upstairs. Pero lo ves y pedía un whisky y vio que la botella de... Una botella de sus marcas se acabó. Inmediatamente empezó a hablar con la gente que trabaja. Ey, van a hacer una otra, otro pedido de esto. O sea, ya está on the job. Qué bueno. Me gustó esa... Esa actitud. Sweetheart. Señores, el MacDuff es un sweetheart. Es una explosión así. Aquí hay sabores como amarillo con verde con rojo. Pues es vívido. Sí, sí. Es un... Y me gustó como la decisión de que empezar con el Podernas. Y continuar con el MacDuff. Porque hay una continuación. Hay una continuidad. Y no funciona la otra dirección. No creo. Vamos. Quiero mezclarlos. Quiero mezclarlos. Realmente puedo entender por qué. O sea, puedo entender cómo los dos se van a complementar. Y puedo entender cómo éste va a resaltar esto. O sea, no le va a quitar protagonismo. Y va a ser que rinda más el líquido llevando su malta al corazón. O sea, lo puedo entender clarito. Tienen... Son similares de cierta forma. Sí. Sí. Sí, porque al fin, si lo estás pensando, ¿no? En los blends de mucha edad. Usan líquidos como éste. Varicas bien anejadas. Ajá. De single grain. De single grain. Exacto. Entonces, esta fábrica fácilmente puede ser un ingredientes de un Johnny Walker 18. Porque, ojo, por dundas, es diario. Con todo y que ya no existe esta destilería. Esa es la otra. Es una de esas botellas de destilerías ya cerradas, ¿no? No habrá más a partir de cierto momento, ¿no? Por lo menos, por lo menos, por Douglas Saint tiene como toneladas. Sí, sí. Sí. Bueno, imagínate, 75 años en la industria. Deben tener unos stocks increíbles. O sea, 75 años son... Estamos hablando de 1948. Sí. Y ahora imagínate el movimiento de compra de inventario durante los 80s o 90s, cuando cayó y después dice, está barato el whisky. Sí, que ya tenían como 40 años en la industria. Sí. Sabían hacer como las movidas buenas. Y, sí, como una empresa que tiene la edad del Estado de Israel, 48. Guau. Sí. Y bueno, con ese pensamiento, amigos, llegamos hasta aquí. Y espero que todavía queden estos dúos para esta colección. Abajo dejo el link. Estamos en modo preventa. Y todo indica que vamos a tener las botellas durante la extravaganza whiskyera, que es el evento, el Whisky Fest que va a haber en Panamá, que es el 2, 3 y 4 de febrero 2023. Voy a marcar mi calendario. Ajá, son 3 días de whisky y hay unas actividades muy interesantes. Tenemos invitado especial para el tercer día, que es una cena whisky maridaje. Tenemos masterclases opcionales. O sea, viene un evento bien nerdo para los whisky nerds que quieren aprender y quieren probar mucho whisky distinto y que no se consigue en nuestro lado del mundo usualmente. Y bueno, allí los que vengan podrán retirar su botella, su par o sus dos pares personalmente. Y los que no, ya tendremos envíos dentro de Colombia y en Panamá. Los que estén en otros países pueden comprar y se les guarda, pero en algún momento si tienen alguien que ha viajado a Panamá o a Colombia, ahí resuelven. Lo importante es que va a estar bien cuidado, como decimos acá. Nos vemos la próxima semana y estás invitado al grupo de Facebook llamado Whis Cocheros en Facebook. Gracias.